Este encuentro se realiza en el marco, primero, de la implementación a nivel federal de la reforma del Código Procesal Penal Nacional y, por otra parte, en el marco de la decisión que ha tomado la Gobernadora de la reforma del Código Procesal Penal Provincial a través del Decreto de 1946. Realmente son tres distinguidos colegas que nos han podido y nos están ilustrando respecto, más que nada, sobre las prácticas y el desarrollo de cómo es la labor de llevar adelante un proceso penal de tipo acusatorio, más que inquisitivo, que es de donde venimos nosotros, y poder identificar cuáles son los cambios de paradigmas que debemos tener respecto de la organización, tanto orgánica del Poder Judicial como la labor de los jueces y, sobre todo, de los fiscales. Así que realmente lo que podemos detectar es como que hay una cultura muy similar en cuanto a las problemáticas que tienen en el hermano país de Chile, sobre todo en la zona magallánica, que es muy similar a la nuestra, así que realmente es muy fructífero.